La presencia de Dios Cajacharca vida por completo Cajacarca anima adelante la presencia de Dios Cajachirir Dios Que ocupamos resolver todo lo que jajajamlok Todas las cargas jajajamlok Uichanime que se atajanok En el nombre de nuestro Señor Todopoderoso Porque cobarca necesidad o coborral Cobarca petición o coborral Pero es capaz de entregar delante la presencia de Dios Cajacharca un momento, Dios, en esta hora Cajacharca la presencia de Dios en esta gloriosa hora Cajacharca un momento, la capa Cajacharca el Dios Señor, perdóname Cajacharca el Dios Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Cantemos en esta gloriosa hora Ya van a concentrar la mente delante de la presencia de Dios Cierra tus ojos que lava nuestro Dios Oh Espíritu de Dios Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz 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 Y a los ponchis de donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Alceré mis ojos y a los ponchis de donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Señor, Señor Señor, a que iremos Si solo tú tienes palabra de vida eterna Señor, Señor Señor, a que iremos Si solo tú tienes palabra de vida eterna Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar Si tú no te preparas, aquí te quedará Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar Si tú no te preparas, aquí te quedará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las tropezas, mi alma volará Mi alma volará Al son de las tropezas, mi alma volará Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar Si tú no te preparas, si tú no te preparas, aquí te quedará Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar Si tú no te preparas, aquí te quedará Mi alma volará 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 Al son de las tropezas, mi alma volará Mi alabanza, allá en el cielo, nos iremos, allá en la gloria Jesucristo me llamó por la gloria, Jesucristo me llamó, Jesucristo me llamó Me llamó para cantar, me llamó para cantar, me llamó para orar Me llamó para cantar, me llamó, me llamó para cantar, me llamó para orar Ando buscando un avivamiento, ando buscando el poder de Dios Ando buscando un avivamiento, ando buscando el poder de Dios El poder del Padre, y el poder del Hijo, y el poder del Espíritu Santo de Dios El poder del Padre, y el poder del Hijo, y el poder del Espíritu Santo de Dios La gloria de Jehová, descendió sobre el monte Sinaí La gloria de Jehová, descendió sobre el monte Sinaí Quien es sienta hoy, quien es sienta hoy, quien es sienta hoy Quien es sienta hoy, quien es sienta hoy, quien es sienta hoy Quien es sienta hoy, esa gloria sobre ti, pero que felicidad ¡El avivamiento del Padre, y el poder del Hijo, 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 y el Poder de Dios Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más Chachachach Joder Oh poder Viene, 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 viene Oh poder Oh poder Oh poder Oh poder Te toca, te toca, te toca Oh poder En cada oración Yo siento la mano de Dios Yo siento la mano Siéntelo, siéntelo Oh poder Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname con su poder Perdóname Perdóname con su poder Perdóname con su poder Y Espíritu Santo Venga mi, venga mi, venga mi, venga mi, venga mi Venga mi con su poder, venga mi con su poder, venga mi con su poder Venga mi con su poder, venga mi con su poder, venga mi con su poder Y Espíritu Santo Sáname, 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 me te ayudas Sáname, 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 sáname Sáname con su poder, sáname Sáname con su poder, sáname con su poder Y en su nombre hay poder, y en su nombre hay poder Si mi Dios tiene poder Urra, caigo, lo, yo, so, urra, bo, 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 yo, so, musiquí, mamá, yo, so Y eso es, el Espíritu Santo 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 Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve con poder Se mueve con poder, 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 poder El Espíritu Santo Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad Y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Libertad Libertad, libertad Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios y tu palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios Y déjalo que se mueva 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve con poder Sanidad, 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 sanidad Sanidad, sanidad, sanidad Libras yo, Libras yo Libras yo, Libras yo, Libras yo ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Solo dobla tu rodilla y me quemamos la obra La obra Tu rabo Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando herida Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Urra, cállalas Señor, proteja a tu pueblo papi Señor, perdona nuestras rebeliones Borra nuestras iniquidades Señor, de nuestras rebeliones no te acuerdes Acuérdate de tu misericordia sobre nosotros Acuérdate de tu misericordia con nosotros Señor, te alabamos Señor amado Señor Jesús Nuestra confianza solamente está en ti Salomista David dijo Señor Alzaré mis ojos y a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Gracias Señor amado Este es el comienzo Señor Señor, protégenos Cuídanos con tu poder Señor, protégenos Señor, protégenos Señor, protégenos Haz tu obra, papá Y gracias Señor Oh, gracias Jesús Gracias, amado Rey Tu gloria está en este lugar Tu poder está en este lugar, papito Gracias Jehová de los ejércitos Gracias Señor amado Porque la honra y la gloria Sea para tu nombre, papá Señor, gracias Jesús Gracias Señor Aleluya, gloria a Dios ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Van a sentir la presencia de Dios? Todos vamos a sentir la presencia de Dios A ver este lado ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cómo están? Aleluya Y de este lado ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cómo están? Bienvenido Saludos a las redes sociales Aleluya, gloria a Dios Que la paz de Dios Sea en cada corazón Este es el comienzo Que se llama Que se llama Que se llama Adelante la presencia de Dios Y que Dios Que se llama Las obras Las maravillas Que no se en vano O la guarral Porque O que se llama La mano de Dios De estos ayunos Que se llama Los ayunos Los días sábados Cuando se llama La pandemia Me se llama Que no con los brazos cruzados Pero se llama La mano de Dios Se llama La obra de Dios Bendiciones en cada vida Y agradezco este tiempo Y sigamos con el programa Aleluya, gloria al Señor Bendecimos la vida De nuestro hermano Kevin En esta mañana Kojikotik Hermanos y hermanas Aleluya, gloria al Señor Es un gozo Kojikotik En este lugar Porque ketam Que la presencia del Señor Kojikotik Parkanima Amén En esta mañana En esta mañana Y acanoc tiempo A los hermanos Organizadores De esta actividad Para dar la bienvenida A todos los presentes Amén Quien vive hermanos Y a su nombre Aleluya, gloria al Señor Que nunca no ceder el tiempo A los hermanos En esta mañana Aleluya, gloria al Señor Gloria a Dios Aleluya Bajo la dirección del Padre Hijo del Espíritu Santo En esta mañana Hermanos y hermanas No sé Kikikotla En esta mañana Chia la gloria a Dios A la gloria A la gloria Bendecir la vida A nuestro hermano Pastor A los hermanos Del grupo A los hermanos Que Kikikotla Y que van a escuchar A través de la emisora Impacto de Dios Y emisora Cairo En esta preciosa Hermano Que cuyo Hola La listada En esta mañana Aleluya Gloria a Dios En esta gloriosa Hora de la mañana De nuevamente Que manchiquitomare El tiempo 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 Y que callo la bienvenida Al pastor local Alberto Eugenio Pelico Y que callo la bienvenida Al predicador Juan José Luis Castro Bienvenido hermano Y que callo la bienvenida Al ministerio de la avanza Refugio Fiel Y que callo la bienvenida A la solista Mari Gómez Y que callo la bienvenida A la solista Candelaria Hernández Y que callo la bienvenida A los hermanos Que petenac Con el La emisora Kairos E impacto De Dios Y que callo la bienvenida A la iglesia En general Ecolec presente Bienvenido A cada ministerio Y que callo La bienvenida A los hermanos De otras dominaciones De iglesia De Dios Número dos De otras iglesias Ecolec En Mahaque Cajonique Bienvenido Amigos Ecolec En esta hora Bienvenido Todos A los colegios Presentes Somos Bienvenido Delante De la presencia De Dios Y que A los listados De los hermanos Que ellos Que van a apoyar Con esta actividad Que van a agradecer Que sin duda Ecolec En sintonía De Emisora Kairos E impacto De Dios Posiblemente En esta hora En los listados Está así Zulman Floridal Azcalel Mil Quetzales Patrocinador Del grupo Refugio Fiel José Martín Hernández Chávez Patrocinador De la solista Candelaria Hernández Ofelia Elías Chún Delfina Vicente Que radica En Cantonga Cien dólares Rocael Vicente López Que radica Chatanoga Tennessee Cien dólares Moisés Maldonado González Que radica San Rafael San Rafael California Seis Sesenta Dólares Juana Silvia Herrera Vicente Que radica En Corona California Cien dólares Colaboradores En Quetzales Agustín Vicente De San Vicente Buenavaj Mil Quetzales Lirian Aura Juárez Que radica En San Rafael California Quinientos Quetzales René Vicente Pérez Que radica En Colorado Quinientos Sergio Ordonio Pérez Que radica Houston Texas Quinientos Claudia Vicente Cuatrocientos Edgar Joel Vicente Que radica En Chester Nueva York Cuatrocientos Rudy Calelas Que radica En Corona California Doscientos Delio Calelas Que radica En Corona California Cien Leo De Leo Delgario Edeliberto Pelico Que radica En Chatanoga Tenis Cien Onofro Félix Pelico Vicente Que radica En Chatanoga Tenis Cien América Vicente Zárate De San Vicente Cien Regino Vicente Está en Centro Dos La Máquina Doscientos Esther Vicente Está en Centro Dos La Máquina Cien Anónimo Cincuenta Cándido Magdiel Vicente Que radica En Chester Nueva York Doscientos Santos Enrique Hernández López Doscientos Quetzales Kevin Kevin Cállate 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 Mil Quetzales Patrocinador De la Solista Mari Gómez Rubén Anselmo Pelico Cállate Paustino Paustino Calel Paxtor Patrocinador Patrocinador Del hermano Juan José Luis Castro Patrocinador De la Emisora Cairos E Impacto De Dios Gilberto Az Elena Chum García Doscientos Alex Az Chum Cien Andrea Micaela Pelico López Cien Brandon Eliseo Pelico López Cincuenta Magnolia Calel Pelico Cincuenta Jessica López Pelico Veinticinco Agustín Chum Veinticinco Santos Cristina Pelico López Veinte Cecilia Pelico Cincuenta Az López Cincuenta Francisco Reno Cincuenta Az López Francisco Reno Doscientos Perdón Ofrenda Recaudada En los ayunos Los días Sábado Durante dos Meses De Cuatrocientos ochenta y uno Quetzales Con setenta y cinco Centavos Santos Ordón Escoz Cincuenta Rosa Pérez Argueta Veinte Erika Yuliza Az Pelico Cien Gumercindo Az Veinte Macario Calel Cien Seferina Chavez Cincuenta Jessy Az Cincuenta Lorenzo Pelico García Veinticinco Luisa Pelico Veinticinco Gladys Calel Cien Antonia Chac Cincuenta Y una familia Que esquipanó Donar Estas Flores Delante El altar Que es Nuestro Hermano León Sorreno Y Magdalena Álvarez Colaboradores En Especie Lucía De Nuevo San Antonio Una Arroba De Maíz Albina Chum Un Quintal De Maíz Josefina Wish Una Arroba De Maíz Y Cinco Libra De Azúcar Patricio Artún Dos Arroba De Maíz Y Un Paquete De Doblador Familia López Pelico Dos Arroba De Maíz Alicia López Pelico Dos Arroba De Maíz Marina Cinco Libra De Azúcar Eva Cinco Libra De Azúcar Agustín Vicente Dio Medio Bulto De Mașan Un Hermano De Cuesta Del Aire Dio Dos Libras De Sal Y Una Libra De Azúcar María Pelico Calel Quince Libra De Azúcar María Chum Cinco Libra De Azúcar Magdalena Pelico Cinco Libras De Azúcar Y Arela Los Listados En Esta Gloriosa Horace En Altos Mesquita Dios Que No Bendecir Y Acaban A Brindar Un Fuerte Aplauso A Los Hermanos Y Hermanas Que Eso Quitó Con Esta Actividad Dios Que No Bendecir En Una Manera Muy Especial Que Dios Cuto En Gran Manera Que Acabamos Saludar El Colique Nueva York En Los Ángeles En Corona California California